El Diablo Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era aguerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Palacio policías y federales Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito yo me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que lleguen vidas que debo, con luna la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios La vida, sea por el amor de Dios